¿Qué pasa Keybrons? Y ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO! Bueno, el día de hoy, ¿qué es lo que traigo Keybrons? En el día de hoy, segunda parte de lo que viene a ir siendo la investigación secreta de Willow. Sí, la que esconde Willow en las cartitas, que ya sabéis, Keybrons, que estamos sorteando en el vídeo anterior, la primera parte, 5 códigos, ¿vale? Para 5 de vosotros que podáis realizar también esta investigación y además, si en este vídeo das like, comentas lo que quieras y seguido, Keybrons, quiero el código y estás suscrito y con la campanita, podrás ser uno de los 5 ganadores más. En total, 10 códigos os voy a regalar de estas tarjetas, así que Keybrons, espero y deseo que participéis, ¿vale? Y espero y deseo que le toque al que más ganas tenga de hacerla. Keybrons, yo realmente estoy grabando esta intro justo cuando ha acabado el vídeo, o sea, la primera parte, pero es que esta segunda parte me veréis hoy con esta ropa, mañana con otra y demás, porque se presume bastante larga. Entre otras cosas, pues tenemos que hacer muchas cositas interesantes, entre otras, raids, batallas de PvP y demás. Así que Keybrons, si os parece bien, vamos a darle caña. Bueno, pues empezamos con lo que viene a ir siendo un huevecito, que se me abre, entonces, bueno, vamos a abrirlo, ¿no, Keybrons? Ahí está, Poplio, me gusta, me gusta Primarina, sí señor. Vamos a valorar, no es the best one of the world, y lo que vamos a hacer es poner algo a incubar, ¿vale? A mí siempre me gusta tener algo incubando. Perfecto, perfecto, y vamos a hacer lo primero de todo, pues esta raidesita de Snorlax, ¿vale? Porque, bueno, porque nos viene bien Keybrons, nos viene muy bien porque hay que hacer cinco raids. Así que, ya sabéis, Keybrons, la primera, esta de aquí. Keybrons, mirad, ya tenemos una incursión hecha, nos quedan cinco combates que yo creo que ahora o me tiro en la cama o en la piscina y los hago, ¿vale? Mega evolución, venga, vamos a hacer una mega evolución, venga, va, vamos a hacer una mega evolución. Tenemos aquí que poner mega dos... ¡Ojo! ¡Ojo, Keybrons! ¡No! ¡No me lo creo, pulserazo, mientras hacía el Snorlax! ¡Oh, Dios, Keybrons! ¡Qué maravilla! ¡Fijaos! Aquí está el popio, el que hemos abierto, y aquí tenemos el Snorlax, que era malísimo, Keybroncito, el tuyo era mejor. Fijaos, Keybrons, aquí tenemos Glamiao Shiny, guapísimo, guapísimo, y Keybroncito, el Snorlax 91. Bueno, oye, Keybrons, qué ilusión, qué ilusión, hombre, un Shiny de aquí de Berlín, de Alemania. Sí, bueno, tenía de Inos, claro, y bueno, alguno que otro de Raid. Vale, Keybrons, pues recojo los tres pases que me dan por aquí, recogeré el Pokémon este, y mañana, pues, realizaré las cinco incursiones, ¿vale? Slugma con posibilidad de Shiny, mañana recogeré las... o sea, haremos las Raids, ¿vale? Y continuaremos adelante, porque así las hago, no remotas, ¿vale? Totalmente, ahora no hay nada que me llame la atención de Raid, así que la que me vaya encontrando por la calle, las cuatro primeras que me encuentre, las realizaremos, y así no gastamos pases remotos, y nos irá mejor, claro que sí. Ahí está, y no hay prisa por hacer la investigación, así que... Lo dicho, Keybronsitos, cuatro Raids, y pasamos a la cinco de seis. Bueno, Keybrons, día siguiente, ocho de la noche ya, ¿vale? Keybrons, hemos ido a Legoland, hemos ido a... a un acuario brutal, ¿eh, Keybroncito? Y no hemos hecho ninguna Raid, ¿vale? Entonces, para avanzar tenía que hacer Raids, y bueno, justo ahora, cuando llego al hotel, pues va y ha ido a Raid. Ha ido a Raid aquí de nuestro amigo Mega Blastoise, ¿vale? Vamos a conseguir Mega Energía de Mega Blastoise, y digo, pues vamos a hacerla, ¿por qué? Pues porque así, pues, conseguimos ser la dos de cinco. Y os tengo que decir, Keybrons, que he pillado de pulserazo esta maravilla. A ver si enfoca... Ahí está, Shiny de pulserazo. Un Shiny alemán, aquí en el zoo que estamos. Incredible, incredible. Claro, tú tienes... o sea, tu pulsera te captura todo, entonces la mía se le escapa todo. Ah, bueno, está bien. Vale, Keybrons, si voy a hacer la Raid esta, sea lo que sea, que quedan dos minutos y así ya veremos cuatro de cinco. Bueno, era un Executor de Alola, que se hace pequeñito. Y vamos a ver si es o no el Shiny. Y este es el cuatro de cinco, ¿eh? Mira, un cráneo de Kisele, qué bien. Qué bien, cuatro de cinco, bien, 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 bien. Vamos a ver... ¿Es Shiny? No, no es Shiny Keybrons, pero... Los Ursaring de aquí sí que son Shinies. ¡Hala! Keybrons, nada. Viendo focas. No veas lo que chillan. Cuando se ponen a chillar, ¿eh, Keybronsito? Sí. Vamos a hacer ahora una Raid que hay ahí de Timbur. Pero bueno, nos hemos entretenido aquí a ver a las foquillas. Bueno, 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 bueno. Ya tenemos la quinta. A la quinta va la vencida. La quinta Raid y vamos a ver... ¿Qué es lo que... Si nos da un Shiny, nada. Bueno, Keybrons, vamos a continuar. Vamos a ver si es bueno o no. 91, no está mal. Y ahora vamos a ver, Keybrons... Pues esto de aquí. Que nos va a dar... Pues un Yandum. Es con posibilidad de Shiny, por supuesto. Si tienes la suerte, no como yo. Ahí. Perfecto. Y continuaremos con la siguiente. Que nos va a dar otro Pokémon, que no sé cuál es. A lo mejor nos da un Meltan ya. Vete a saber. A ver, a ver. Valoramos. Nada. Continuamos. Aquí está. Volvete, experiencia. Y un Pokémon en cuestión. Que vamos a ver cuál es. Pues es un Rapidash. Este en teoría no hay posibilidad de Shiny. Voy a tirar el resto para que venga rápido. A ver si... Yepa. A ver si soy capaz de capturarlo rápido. Y vamos a ver cuál es la 4 de 5. Dos, tres. Perfecto. Perfect. Ahí estamos. Valoramos. Valoramos. Vaya castaña de Rapidash. Y Willow nos explica la historia de nuevo. Y vamos a ver qué es lo que nos depara. Qué es. Dale tres golosinas a tu compañero. Consigue un corazón con tu compañero. Y consigue 10 caramelos caminando con tu madre de Dios. Yo eso lo acabo de hacer ahora. Pero es que mira, yo ya tengo hoy todo esto hecho. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar de compi... A Yara 2. Sí, a Yara 2. KeyBrons, empezamos el día con un Timbur. Ayer al final me quedé a un caramelo, ¿eh? A un caramelito. O sea que nada. Este no es Shiny. Vamos a ver si por lo menos es bueno. Vamos a ver si por lo menos es bueno. Ahí está. Uno. Dos. Tres. Perfecto. Para adentro. Timbur atrapado. Y vamos a valorar... Bueno, 89. No es el mejor del mundo, KeyBrons. Pues bueno, pero bueno. Me he puesto otra vez aquí a un Yara 2. ¿Vale? De acompañante para que en medio kilometrito. Bueno, en 400 metros. Ahora mismo. Pues consigamos ya pasar a la fase 6 de 6. ¿Vale? Que da nada y menos. Así que... Ahora volvemos. KeyBrons, ya está. Ya está. Liquidado el tema. Venga, vamos. Conseguimos un Pococho. Conseguimos un Pokémon en cuestión. Que vamos a ver cuál es. Un Porygon. Que podría ser Shiny también. Por supuesto. Vale, vamos a intentar capturarlo. Le tiro piñita. Hago un lanzamiento medianamente decente. Bueno, por lo menos le da. ¿Qué queréis que os diga? Y... Se viene con nosotros. Perfecto. Vamos a ver si es bueno o no. A ver, a ver. Valoramos. Buah. Menuda castaña de Porygon. La verdad que no he tenido mucha suerte haciendo esta investigación, eh. No me ha salido nada del otro mundo. Un Ditto, KeyBrons. Un Ditto. Bueno, me conformo si este Ditto es bueno. Si este Ditto es bueno ya, me callo la boca. ¿Vale? También supongo que es posible Shiny. Entiendo, porque está activado. No sé. No tengo ni idea, la verdad. Vale. Pues aquí está Ditto. Ditto, Ditto, Ditto. Qué bonito, Ditto, eres tú. Vale, ya paro de hacer el tonto. Y nada, tampoco es que sea el mejor del mundo. Así que F, KeyBrons. Y vamos a ver lo último de todos. De esta página 5 de 6, que es Polo Estelar. Experiencia. Cantidad de Polo Estelar y experiencia que hemos conseguido, eh. Con la investigación esta misteriosa. Y un Meltan, KeyBrons, y un Meltan. ¿Vale? 434, que yo creo que puede ser Shiny, digo. Sí, yo creo que puede ser Shiny, ¿vale? Porque está activo. A ver... O estaba. No sé cuándo estaréis viendo este vídeo. Pero, bueno. Uno, dos, tres, para adentro. Este además te da siempre los caramelos XL como si fuera legendario. Puesto que es mítico. Ahí lo veis. ¿Vale? Y vamos a valorarlo. Tampoco. Tampoco es el mejor. Nada, KeyBrons. No tengo buena suerte, eh. En esta investigación no he tenido la mejor suerte. Pero bueno, KeyBrons. Me he llevado un par de Shiny. ¡Ojo! ¡Ojo! Ya está hecha la 6 de 6. ¿Vale? Que son 15.000 de experiencia. Como podéis ver. Y un montón de caramelitos Meltan. Bueno, tantos como 30. 10, 10 y 10. 30. Y esta investigación, como no, pasa al final de todas las que he realizado. Investigación de profesores. Y además esta investigación sí que tiene medalla. Así que KeyBrons finiquitado. Esta investigación misteriosa que esconde estas cartas de Willow. Bueno, KeyBrons. Pues hasta aquí esta investigación realizada aquí en Berlín. ¿Vale? Yo no sé. Estaréis viendo esto. Supongo que ya no estará en Berlín. Pero bueno, KeyBroncito. Hostia, hay camiseta más chula, tío. ¡Vaya camiseta más chula, KeyBroncito! ¡Oh, no! Por favor. Bueno, KeyBrons. Pues lo he dicho. Like al vídeo. Siempre se agradece muchísimo. Comentad lo que queráis para entrar en el sorteo. Ya lo sabéis, KeyBron. Suscripción y campanita. Sobre todo obligatoria. ¿Vale? Y mucha, pero que mucha suerte en lo que viene siendo KeyBron vuestras capturas. ¡Boss!